Hola, muy buenas a todos, soy Squid y hoy os traigo un nuevo gameplay, una nueva partida de Starcraft 2, esta vez no va a ser en repetición, esta vez va a ser en directo, jugando yo liga contra alguien que me toque, no clasificatoria voy a jugar, no clasificatoria más que nada, porque al estar grabando y tal, y voy a intentar estar explicando, pues no voy a jugar demasiado bien, así que intentaré jugar lo mejor posible, jugaré como aleatorio, toque lo que me toque, así que voy a empezar a buscar ya, tenéis el cuarto capítulo de tutoriales grabado ya, lo tenéis en el canal, y este, bueno, que tal y como acabe de jugar esta partida, lo subiré, y supongo que para las 7 de la tarde más o menos estará ya subido, por cierto, hoy tenemos Remix, ya se estará acabando, a medida que cuando ya esté subido el vídeo, pero vamos, que no estaría mal que le echarais un cable a los, bueno, un cable, una visita a los bots, bueno, factoría de antiga, contra un Terran diamante, espero que no sea Terran de verdad, porque si me toca con cualquier otra raza me va a dar una soberana paliza, y me toca con Terran y yo soy Protoss, así que tengo un problemilla, bueno, go lo jefa en GG, vamos a empezar de buenas maneras, no hay suficientes minerales, no vamos a hacer bordes, bueno, de momento empezamos bastante estándar, vamos a salir agresivos, por eso vamos a hacer algún tipo de, no sé, drop de marine helium quizá, sería adecuado, esta base recordar que es bastante grande, así que nos da esa opción, un poco de spam de inicio, ya lo sabéis que soy bastante spammer jugando, y sale el primer trabajador, y depósito, adelante, vale, bueno, por cierto, es decir que antiga, ya factoría de Antiga este mapa, o Antiga Shipyard, ya solo está en posiciones cruzadas, no se puede salir en posiciones close, que está en bastante imba en algún momento, depende de contra que raza, Pero no hay que subir a los monarales. Y vamos a enviar esto a scautear Venga Vamos, Mr. VCE Que te quiero ver ahí scauteando Ahí ya tenemos Los tres obreros en el gas 15 de población Y... No, es el mío Y ahí viene el VCE de suyo Y va, no, este no Vuelve Bueno, tú ya no vuelves a entrar Ya has visto el gas Pero no sabes realmente Qué voy a hacerte Así que... Me han joyado Me encontraría con algún marina Así que me interesará Ver cuántos hay Si los tiene ya en la natural Sí, aquí está Y vamos a intentar colarnos Venga, va Sí, parece que nos colamos Parece que sí No, ha cerrado Y vamos a perder el VCE Vale, saca el gas Un poquitín tardío Bueno, y tú Construye ya la fábrica Y... Segundo gas Ha salido con gas en 15 Diría Por el tiempo de ese gas Bueno Venga, va Vamos a seguir a lo nuestro Venga, va Vamos a ello Mi macro es bastante pésima Ya lo iréis viendo Que no me ha creado demasiado bien Jugando con Terran Ya os he dicho Yo soy Protosh Y eso Se nota una barbaridad La verdad es que no sé muy bien Qué estoy haciendo Casi me mato Casi me mato mi propio VCE Pero por el amor de Dios Qué coño estoy haciendo Bueno, las vamos a hacer sin Cloak Así voy a poder sacar tanques Miraremos un push bonito Bueno, no me ha lanzado ningún scan Esto lo estoy mandando por el lado He equivocado por aquí Oh, oh, oh Mierda Que viene a presionarme Bueno, y el torque cae Así que me ha hecho un favorcito Menudo show de tío Vamos a expandir ¿Quién quiere un parque? ¿Quién quiere un parque? ¿Quién quiere un parque? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Arc, tom, test! ¡Adelante! ¡VCE preparado! ¿Quién quiere un parque? ¡Adelante! ¡Tón, arque! ¡Aquí, on! ¿Quién? ¡Arque! ¡Espera! ¡Mierda, brava! ¡VCE listo! ¿Quién quiere un parque? Depósitos de suministros ¿Quién? ¡Feón! ¡Espera! ¿Quién? ¡Alto y claro! ¡Motores a tope! ¡VCE! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Vuelto! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Dalo por hecho! ¡Te estaba esperando! ¡VCE listo! ¡VCE listo! ¡VCE! ¡Listo para saquear! ¡Sistemas de transformación! ¡Armado! ¡Listo para empezar! ¡VCE! ¡VCE! ¡Habla! ¡Arto dos aún! ¡Presidente! ¡No puedo detenerlo solo! ¡Victoria! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No lo dices! ¡Soy todos a unir! Bueno, pues partida que se me ha complicado un poco Me he callado, lo siento Y me he callado Pero es que estaba aquí un poco concentrado Con lo mío Se me ha acumulado mineral Se me ha acumulado gas Se me ha acumulado todo Pero bueno Me han hecho un proxy tour Cosa que no me habían hecho en la vida Esto de las un ranked es lo que tienen Que algunos juegan simplemente por diversión Sin lógica alguna Y nada chicos Espero que os haya gustado este gameplay Y nos vemos en el siguiente Por cierto Bonita pantalla La que sale con la victoria Tu nombre y tal Sale de lujo Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!